¡Scoge buen compañero de vida! Nissan of Kia ¡Disfrutad de buen mejor momento en el Cuneo! Kia, Nissan y Banco del Caribe te invitamos a un tremendo auto show día 29 de junio de nuevo para tres en la showroom de Kia y Nissan en esa línea con un interés súper especial de Banco del Caribe ¡Laganos! ¡Yudamos a coge buen compañero de vida!